Hola a todos, me he venido con el mini eléctrico Cooper SE 100% eléctrico que me ha dejado Lurauto Así que gracias por la oportunidad, la verdad que el coche es fantástico Y Miquel que le tenemos por ahí ha hecho un vídeo, bueno, conduciéndolo, review completo Y lo compartirá en su canal, ¿en qué canal? París Habiendo Un canal chatarrista, así rápido Chatarrista Programa otros vídeos para el recadista y bueno Vale, perfecto, pues ahí detrás se ve su M3 E46 que lo tiene impecable Y acabo de conocer a Edur, dueño de la GSX-R, ¿qué año? 88 88 Yo soy del... Ya tiene unos añitos Yo soy del 91 Así que bueno, me gana por 3 Bastante igual que tú La verdad que está impecable, ¿eh? La tienes desde hace poquito Sí, la he comprado hace 4 meses Estaba comentando que buscando una que estuviera un poquito al día, un poco restaurada y en este estado Pues la verdad que me ha costado bastante encontrarla Y bueno, ya la ves Pero buscabas este modelo justo, me decías Sí, 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 sí El doble escape Doble escape Doble faro, doble escape Y este es el que me ha gustado a mí La verdad que se ve impoluta Y los metrajes me he fijado, 50 y 2 Que serán reales encima Entiendo que sí Yo creo que sí Entiendo que sí, porque el antiguo dueño, la verdad que... Cuidadoso, ¿no? Es una personalidad Así que bueno, ya veis en este vídeo Moto ochentera Mini 2020 Y el M3 de Miquel Del año 2004 O de 2002 No, el M3 Mi BMW está fabricado en el 2000 Es de los primeros Sí Y matriculado enero 2001 Vale, fíjate De los primeros, así es Sí Nada, perfecto Buena combinación Y buen día que nos ha salido para grabar Sí, sí, sí La verdad que está Muy bien cuidada esta moto Y a su vez, pues restaurada Tiene algunos detalles Como por ejemplo Tornillería Pero que bueno Que esto se arregla rápido y sin problema Y lo que tiene de importante Es el mantenimiento El historial bueno El currículum Que es de 10 Entonces bueno Estas motos Siempre han gustado mucho Las setenteras Pues con los dientes de radios Y demás Los cromados Pero estas están ganando mucho valor Últimamente Así que si veis alguna R Apostad por ella CBR900 Las Kawasaki Las Telefónica Ya sabéis GSXR Este asiento es biplaza Aquí tenemos los reposapiés del pasajero Aquí indican las marchas Tiene 6 5, 4, 3, 2, 1 Aquí estaría la N neutral Y SACS Suzuki Advanced Cooling System Que hay gente que no sabe A lo que se traduce Lo que significa Luego estaría el tirador del aire aquí Y esto es el grifo de la gasolina Filtro del aire Un chasis robusto Ya se ve Y esto que es Pues bueno Una moto Hiper deportiva Esto era de lo mejor en la época Poco peso Y mucha potencia Además Este tiene No controlo demasiado De estos modelos Pero Con doble salida de escape Debe haberlas muy poquitas Está impecable Un poco de sucia Que veo en la quilla Entonces normal Hay que andarlas Y disfrutarlas Eso ya sabes lo que es ¿No? ¿El qué? Off road Off road Caca de la vaca De verdad ¿Has visto los retrovisiones que lleva? Sí, sí, sí Son XL La verdad Orejas de elefante Le llamaban Sí, es verdad De coche Es verdad Los intermitentes No son tan tan grandes Pero aquí sí que destacan Los retrovisiones Está muy bien ¿Y esta la sacaste del sur? Esta en concreto La hicieron en Barcelona Ajá Y yo la he traído de Valencia Vale Se me escapó la primera vez Esta moto tiene Le hiciste seguimiento A esta misma unidad Total Me escapó una vez Es que las motos buenas Vuelan en el día Es una pasada Una moto Un vehículo buen anunciado Te dura horas No días Sí, además si pones Buen detalle de las fotos Sí Sobre todo Si pones un anuncio Con una buena descripción Unas buenas fotos Claro Ostra El que tiene dudas para comprar Ya como que Se anima y te llama Sí Porque hay anuncios Que vendo moto Y no pone nada Anuncios muy desgranados Hay Una foto solo No se ve ni una foto De la moto entera También, también El precio sí que se ve Y alto también Y luego la moto Sí Es la hostia Sí Pero no, está de lujo Así que gracias por enseñarnos Y luego ya por aquí Como os comentaba Mini Lurauto 100% eléctrico Que enseñará Miquel En su canal Y en su E46 Que tenéis también Varios vídeos En recadista Y chatarrista Una visión general Así que nada Nos despedimos Ahora A comer a una sidrería Venga Gur Hasta luego Chau Chau Chau